La reina Leticia se ha decantado por un elegantísimo y práctico total look black con el que no ha dejado indiferente a nadie. Después de verse obligados a faltar a la inauguración de la nueva temporada del Teatro Real el pasado mes de septiembre por su viaje imprevisto a La Palma, don Felipe y doña Leticia recibían la invitación para el estreno de la ópera Parténope y no han podido decir que no a esta cita ineludible con la cultura. Pasadas las siete horas de este sábado, los reyes reaparecían a las puertas del Teatro Real de Madrid. Un plan para dos en los que han vuelto a dejar constancia de su pasión y apoyo a la cultura de nuestro país. Para la ocasión y como era de esperar, doña Leticia no ha defraudado. La reina estaba espectacular con un total look black de estreno compuesto por un pantalón palazo de tiro alto y un suéter sin mangas con ligero brilli brilli con el que ha desafiado al frío de la capital, una opción práctica y muy elegante, ideal para lo que requería esta velada. La reina ha completado su estilismo de noche con unos botines de ante, también negros, y una original cartera de mano a juego. Con respecto al peinado, ha recurrido a la ya clásica coleta con raya en medio que tanto ha lucido en los últimos meses, un peinado que dejaba al descubierto los pendientes y andalir de diamantes y oro blanco, un regalo que don Felipe le hizo a su mujer por el nacimiento de la infanta Sofía. Desconocemos si con el fin de la función, los reyes, que han compartido velada con otras caras conocidas como Amaya Salamanca o Pedro J. Ramírez, entre otros, aprovecharán para salir a cenar a algún restaurante de la zona o, en cambio, darán por finalizada la jornada poniendo rumbo a casa donde seguro que les espera su hija Sofía. Será el próximo lunes cuando volvamos a ver a don Felipe y doña Leticia en un nuevo acto conjunto aunque muy diferente. Los reyes serán los encargados de presidir el acto de inauguración de la conmemoración del 75º aniversario de la creación de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid.